Para tener un corrido Que desde niño ha sufrido, pero ya todo cambió Ese estado de guerrero, fue quien lo miró crecer Paseando con sus amigos, cumpliendo con su deber Es un hombre enamorado, nadie lo puede negar Siempre carga a las mejores, a donde quiera que va Y por la Loma y San Pedro, siempre lo miran pasear Y nos vamos hasta el Guayabal, para toda la familia Rendón Baila viejo, aventureros Su nombre no se los digo, me lo voy a reservar Solo una cosa les digo, no me lo tomen a mal Ese hombre es muy decidido, nadie lo puede negar Ya me voy, ya me despido, ya terminé de cantar Aquí termina el corrido, de ese amigo de verdad Y si quieren conocerlo, acérquense al Guayabal Música 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 Gracias por ver el video.